Que no debo tener más de un amor Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Amarnos ardientemente Aunque se oponga el mundo entero Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Que critiquen y que digan Pues a ella es a quien quiero Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Así, así, amarse así Lo de ella y yo es más que amar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Música 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 Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Música Mi primer suspiro al despertar Música Lo de ella y yo es más que amar Música 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 Música